La capital del Cesar se suma al Cleanup Day, día mundial de la limpieza que se realiza cada año en septiembre y que en esta ciudad lidera la JCI Valledupar, una iniciativa creada por Vamos Hacerlo Colombia, que este año tendrá como fecha final el 19 de este mes y será muy particular debido a la pandemia generada por la COVID-19, virus que cambió los acostumbrados eventos masivos donde se hacían alusión al cuidado del medio ambiente, acompañado de recolecciones de basura en puntos críticos por encuentros virtuales basados en diferentes retos. Con estas actividades, 1. Realización de compostaje, residuos orgánicos, 2. Realización de ecoladrillos, bolsas plásticas, 3. Conocer y ayudar a un reciclador, 4. Limpia tu casa de residuos post-consumo, baterías, medicamentos, bombillos, 5. Se cumplirá el itinerario a desarrollarse durante los días previos a la fecha final, donde los protagonistas serán todos quienes se vinculen y ayuden a crear conciencia en las personas sobre el cuidado del medio ambiente. El objetivo es generar hábitos en los ciudadanos y obtener cambios positivos. Por ellos, la JCI Valledupar hace un llamado a unirse por medio de la participación activa, invitando a sus allegados a involucrarse con las actividades, las cuales cuentan con aliados en la Red Internacional de Amigos por el Ambiente. En la página de Facebook Vamos a Hacerlo Colombia, encontrarán las capacitaciones de cada uno de estos retos y lo mejor es que serán certificados quienes hagan su respectivo registro. Igualmente, en la página de Instagram, arroba JCI Valledupar, serán publicados los videos con la explicación de las actividades. Para mayor información, comunicarse con Ana Marcela Castellar, directora Cleanup Day Valledupar, celular 320-514-9156. Yo, como ingeniero ambiental, estoy listo para unirme a estos retos fáciles, prácticos y sin costo. En esta oportunidad, nos encontramos con aliados muy importantes como aquellos que están involucrados en la Red Internacional de Amigos por el Ambiente, entidades como la Secretaría de Ambiente y Fundación Turríe. Por eso, te invitamos a que nos sigas en arroba JCI Valledupar y estés atento a las actividades y retos que contemplan el Cleanup Day. Y recuerda, nuestro objetivo no es solo recolectar residuos, sino poder crear hábitos sostenibles. La JCI Valledupar, como red juvenil, invita a vincularse al Cleanup Day, Día Mundial de la Limpieza, una iniciativa que busca crear cambios positivos en nuestro medio ambiente. El 19 de septiembre será nuestra fecha final, pero antes, realizaremos retos que puedes hacer desde tu casa, como compostaje, residuos post-consumo y ecoladrillos. Vincularte es muy fácil, solo ingresa a nuestra página de Instagram, arroba JCI Valledupar y podrás inscribirte.